7.45 minutos de la noche regresamos con más noticias en cartagena se realizará el congreso denominado el poder de la comunicación cuyo propósito es visibilizar el trabajo que han realizado los medios alternativos comunitarios en la ciudad y cómo han impactado de manera positiva a todos los ciudadanos el congreso tendrá lugar en la capital del departamento de bolívar el próximo 22 de abril y será un espacio para periodistas comunicadores productores académicos estudiantes y público en general que quiera sumergirse en nuevas formas de comunicación que promuevan la participación ciudadana y la transformación social un congreso muy importante de diferentes medios de comunicación de medellín vamos a mostrarles que venimos haciendo los may acá en la ciudad y bueno cómo venimos trabajando la política pública de medios las diferentes estrategias alianzas y articulaciones pues como con diferentes sectores y estamos muy contentos porque hemos tenido muy buena aceptación durante los 12 años de articulación los más de 80 medios alternativos independientes y comunitarios han registrado la historia de los territorios y han mantenido informados a todos los ciudadanos que el impacto más grande es tener una red de diferentes formatos audiovisuales radiales escritos digitales y que trabajen articulados el trabajar articulado que salga por un periódico impreso que salga la nota también en formato audiovisual pero también que lo saquemos como podcast y que podamos potenciar esos contenidos telemedellín ha trabajado de manera articulada con los medios alternativos ampliando su alcance y potenciando los talentos que emergen desde los lugares más recónditos del área metropolitana bien en cartagena es una bonita oportunidad para mostrar a colombia todas las alianzas que hemos tenido por supuesto el canal telemedellín en la alianza mike con nosotros hemos hecho un trabajo mancomunado en mostrar todo el trabajo que tenemos en territorio y eso también lo vamos a exponer allá en cartagena así que es muy bonito mostrar esta alianza que hemos tenido con el canal público de la ciudad hasta ahora 300 personas participarán del congreso de manera virtual y más de 50 de forma presencial para quienes deseen inscribirse podrán hacerlo hasta el próximo jueves 18 de abril a través del sitio web www.mesademedios.com slash congreso